Pensar que fuiste mía, toda mía Que fácil se convierte en ciego el hombre No supe por el árbol ver el bosque Y pierdo la mujer que me quería Delirio, delirio de quererte y no tenerte Delirio de adorarte y no olvidarte Delirio de morir por esperarte Delirio, delirio de esforzarme a retenerte Queriendo te amas, estando ausente Delirio, delirio, delirio Delirio me da el miedo de perderte Que simplemente tontos nos volvemos Restándole valor a lo que amamos Y luego, aunque tarde comprobamos Que amamos mucho más lo que perdemos Delirio, delirio de quererte y no tenerte Delirio, delirio de adorarte y no olvidarte Delirio de morir por esperarte Delirio, delirio de esforzarme a retenerte Queriendo te amas, estando ausente Delirio, delirio, delirio Delirio, delirio me da el miedo de perderte Delirio, delirio, delirio Delirio, delirio de esforzarme a retenerte Queriendo te amas, estando ausente Delirio, delirio, delirio Delirio, delirio me da el miedo de perderte Amar Delirio, delirio me da el miedo de perderte